Buenas noches, agradecer por esta invitación para compartir sobre un tema tan interesante, importante para nuestro continente, para los países latinoamericanos y caribeños. Evidentemente ha sido una semana muy agitada porque tuvimos tres reuniones seguidas. Primero, tres días continuos de altos funcionarios de las cancillerías, que fueron el día 28, 29 y 30. El primero fue la reunión de cancilleres, una segunda reunión importante donde se han tomado decisiones, se han adoptado todos los documentos que han sido aprobados por los presidentes. Y el dos y tres tuvimos la cumbre de presidentes, de manera que hemos tenido una semana muy agitada, de mucha importancia, con decisiones que se han tomado históricas para nuestros países. Y bien lo decías, creo que ahora podemos decir que se ha hecho realidad el pensamiento, el trabajo, la lucha que ha seguido nuestro libertador Simón Bolívar. Yo creo que los libertadores de América Latina y el Caribe. Punto de llegada y punto de partida, decida el comandante Chávez. Y hacía mucho énfasis en que la CELAC no se convierta en letra muerta. Que no vayamos, como decía alguna vez el mismo jefe de Estado venezolano, de cumbre en cumbre y de fracaso en fracaso. ¿Cómo hacer para que se materialicen todos estos acuerdos? Bueno, esa preocupación han manifestado varios presidentes, entre ellos el presidente Correa, decía que no sea una cumbre más, hay que hacer seguimiento. Y creo que la clave está ahí, justamente hacer seguimiento. Y para eso, inclusive el presidente de Panamá ha propuesto la creación de una secretaría permanente. De manera que esta secretaría pueda coordinar todas las actividades del CELAC. Pero por otro lado, también el presidente Chávez ha propuesto, y creo que esta propuesta ha sido sumamente importante, de que se reúnan cuanto antes los cancilleres de los tres países que van a copresidir el CELAC. La llamada troika. La llamada troika, integrada por Chile, que es el presidente para el año 2012, el presidente saliente, que es Venezuela, y el presidente entrante para el 2013, que sería Cuba. Entonces, esa troika van a ser los que van a presidir el CELAC, y por eso el presidente Chávez propuso que cuanto antes se reúnan los cancilleres de los tres países para coordinar ya actividades, e inclusive propuso el presidente Chávez de que puedan reforzar a esta reunión de cancilleres un representante de cada región. Un representante de Sudamérica, un representante de Centroamérica y un representante del Caribe. De esa manera, para que haya una mayor fortaleza en el seguimiento, en la planificación de todas las actividades del CELAC.